Bueno, buenas tardes a toda la comunidad, buenas tardes a todos los vecinos. ¿Cómo les va? Ya están disfrutando la obra, por lo tanto no sale ninguno a la calle. Nada, simplemente simbólicamente queríamos cortar la cinta de nuestra primer calle de Adoquines para demostrarle a la gente que bueno, que sus impuestos están puestos acá y que en la medida en que lo hagamos juntos vamos a lograr varias cosas, vamos a seguir con la obra pública en la medida en que bueno, todos podamos aportar y es así que la semana que viene arrancamos con la calle frente de los bomberos y estamos haciendo el cordón cuneta en la guardería municipal, al frente de la guardería municipal. Esto hace a la calidad de vida, esto hace al trabajo en equipo, por lo tanto quiero agradecerle a todos al señor Cuello y a su empresa, a todos los trabajadores que lo han hecho de sol a sol porque la verdad que ha sido duro el sol que les tocó a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Bueno, a nuestro encargado municipal, a nuestro arquitecto por supuesto, secretario de gobierno y demás. Entonces, decirles que es así, que es entre todos y que así seguiremos avanzando, si Dios lo permite. Aprovecho este minutito para decirles que nos sigamos cuidando porque hoy han surgido unos cuantos casos de COVID en la localidad que tienen que ver con las juntadas clandestinas, que si bien son clandestinas, todo el mundo sabemos dónde se hacen y cuántas personas asisten y demás. Estamos haciendo un mal uso de la libertad, no nos estamos cuidando y esto nos va a traer como consecuencia que no podamos disfrutar ni la Navidad, ni el 31, ni Reyes, ni nada, porque vamos a estar, la mayoría de nosotros, aislados. Así que les pido nuevamente que tomemos conciencia que la pandemia no pasó, que la vacuna aún no llegó y que tenemos que seguir cuidándonos. Así que les mando un abrazo, estoy contenta porque es nuestra primera obra importante y bueno, les dejo un cariño y a disposición como siempre. Gracias, Eli.